Hey que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es de Devo, precisamente hablando de la inteligencia artificial y sobre todo el arte. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Bueno, de creadores a curadores, la evolución del arte humano. Desde pinturas rupestres hasta obras maestras generadas por inteligencia artificial, ya en esto vamos a estar explorando el cambio sísmico en el papel del artista humano. ¿Acaso nos estamos convirtiendo en meros cuadros en un mundo donde los algoritmos pueden crear arte? Sumergirte en esas complejidades de la evolución del arte y de las desmoronadas ilusiones de superioridad artística. Y ojo, porque es bastante interesante todo lo que se va a tratar aquí, precisamente del arte digital. ¿Acaso realmente se está democratizando el arte? ¿Acaso todos llevamos un artista adentro y todos pudiésemos ser considerados artistas? Miren, el arte. El reino donde la humanidad ha reclamado dominio durante muchísimo tiempo. Un espacio sagrado donde se muestra nuestra creatividad, que no conoce límites. O eso pensábamos, porque imagínate, ingresa la inteligencia artificial y este es el nuevo chico de la cuadra. Armando esto con un algoritmo y una inclinación por traspasar los límites. Pero a medida que las máquinas comiencen a sumergirse estos pinceles virtuales en una paleta de creación artística, ¿Acaso nos quedaremos pensando qué pasa en realidad con el artista humano? ¿Estamos acaso pasando de creadores a meros curadores? Bueno, en este video nos vamos a embarcar en un viaje a través de la evolución del arte. Desde los albores de las figuras de los palitos hasta la era. De las obras maestras generadas por la inteligencia artificial. Que cabe mencionar, amigos, todo lo que se va a presentar aquí atrás de mí, eso es arte generado por inteligencia artificial. Obviamente, alguien le dijo cómo hacerle. Pero todo esto está entrenado por arte preexistente. Pero son cosas entre comillas nuevas. Lo mismo que cualquier artista cuando está estudiando en una academia y que, bueno, va aprendiendo y va tomando cierta influencia de otros artistas. Miren. Exploremos cómo este arte se ha ido transformando a lo largo de los tiempos. Cómo la tecnología está democratizando el mundo del arte y cómo el papel del artista humano está experimentando un cambio sísmico. Entonces sí, abróchense el cinturón, queridos visualizadores. Porque mientras profundizamos en este complejo entramado de la creatividad humana y el aprendizaje automático. ¿Qué pasa? El amanecer del arte. Cuando las figuras de palitos estaban de moda. Mira, mucho antes de la Capilla Sixteen y la Monalisa, nuestros antepasados eran los artistas OG que garabateaban en las paredes de las cuevas, grababan historias en piedra y eran tiempos más simples, donde una figura de palo pudiese transmitir una narrativa convincente como cualquier drama de Shakespeare. Y es que este arte era primordial en una forma de comunicación y un registro de la existencia. Era crudo, sin filtros y sin pretensiones. Las pinturas rupestres de las caux y el arte aborigen de Australia son el testimonio de este impulso primordial de crear. Eran las publicaciones de Instagram de su época que capturaban momentos de triunfo, de tragedia y de lo mundano. No se necesitaban filtros, solamente una expresión pura y sin adulterar. Pero incluso en estas formas rudimentarias había un sentido de comunidad y de experiencia compartida. Las tribus se reunían en torno a estas primeras obras maestras. Encontraban un significado y una conexión en estas líneas y en estas formas simples. Era arte en su forma más básica, pero también en la forma más profunda. Una sola imagen pudiese contar una historia, evocar emociones y capturar el momento preciso en el tiempo. Fue el comienzo de la larga y complicada relación de la humanidad con el arte. Una relación que evolucionaría de maneras en que nuestros ancestros cavernícolas nunca pudiesen haber imaginado. ¿Qué pasa cuando llega el renacimiento? Cuando el arte se volvió sofisticado. Ah, el renacimiento. Un periodo que llevó el arte de un juego de niños a un nivel de alto riesgo. Esa fue la era de los medicis y el nacimiento del tropo del artista hambriento. Los artistas ya no eran meros garabatos. Eran visionarios que traspasaban los límites de la forma y de la función. La Capilla Sixtina no era solamente un techo. Fue una obra maestra celestial. Un testimonio de arte e ingenio humano. Bueno, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel se habían convertido en las estrellas de rock de su tiempo, con mecenas adinerados y una lista interminable de encargos. Pero este nuevo estatus vino acompañado también de una sensación de elitismo. Este arte ya no era para las masas. Era un lujo. Un símbolo de riqueza y de poder. La democratización del arte se había topado con un obstáculo y se iban a necesitar siglos para poder desmantelarlo. Esa fue la época en la que el arte se había convertido en una mercancía, comercializada y vendida como cualquier otro bien. También fue la época en la que nació el concepto del artista. Era una clase especial de individuos dotados de un don de la creatividad. Pero este regalo tuvo un precio. La mercantilización del arte y la estratificación de los artistas en un sistema jerárquico que persiste hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa en la era moderna con el surgimiento del mito de que todos somos artistas? Bueno, bienvenidos a la era moderna. En donde la tecnología ha democratizado el arte hasta el punto de que todos los que tienen un teléfono inteligente se pueden considerar fotógrafos, cineastas o incluso artistas digitales. La audacia. Pero no seamos demasiado duros. Esta democratización claro que tiene sus méritos. Le ha dado la voz a aquellos que tal vez nunca hubiesen tenido los medios para expresarse artísticamente. Las plataformas de las redes sociales ya se han convertido en las nuevas galerías, donde los me gusta y las acciones compartidas son la nueva moneda de validación artística. Pero claro que hay un inconveniente, y esa es la dilución de la calidad artística. En un mundo donde todo mundo es artista, este término pierde su peso y su gravedad. Es como llamar virtuoso a todos los participantes de un concurso, de canto y seguramente. El término tendría que significar algo. La era moderna nos ha dado el acceso incomparable a estas herramientas artísticas, pero también ha llevado una sobresaturación de mediocridad. ¿Qué pasa con la era de la inteligencia artificial? La gran confusión. Ah, la era de la inteligencia artificial. Donde la línea entre creador y curador se vuelve tan borrosa como un JPG mal renderizado. La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo del arte como un toro en una cacharrería. Aquí alternando nociones tradicionales de creatividad y autoría. Por un lado, es una herramienta, un medio para un fin, que va a ayudar a los artistas a explorar nuevas fronteras de expresión. Y por el otro lado, es un colaborador que va generando arte que puede valerse por sus propios méritos. Pero esta colaboración plantea preguntas existenciales. ¿A quién le va a pertenecer el arte? ¿Quién va a recibir el crédito? ¿Es acaso este programador que escribió el algoritmo, el artista que proporcionó este mensaje o el que proporcionó el mensaje inicial o la propia inteligencia artificial? Porque digamos, uno puede poner aquí, por ejemplo, en estas imágenes, ¿no? Un prompt, que es esto, decir, quizás, una mujer bella, joven, vikinga, con ropajes de guerra en medio de la nieve, ¿no? Y ahí ya le vas agregando con cámara tal, con iluminación cinematográfica y cosas para que te vaya generando ese tipo de cosas, ¿no? Ya, si lo quieres hacer a la Netflix o Disney, le pones, pues, que sea un vikingo, este... ¿Qué será, no? Este... Enriquecido culturalmente, ¿no? Y te lo va a hacer. O sea, ¿quién es el verdadero artista? ¿Quién entrenó al modelo? ¿El que escribió lo que quería o lo que imaginó y esta cosa lo hizo? ¿O la misma inteligencia artificial? En esta era de inteligencia artificial nos desafía para redefinir lo que consideramos por arte y a quién consideramos artista, obligándonos a enfrentar a nuestros propios prejuicios y a repensar nuestras tendencias de control. Hay paralelos de la educación artística donde los humanos están en contra o más bien compiten con la inteligencia artificial. Puesto que ya sea un ser humano sudado sobre un caballete en una escuela de arte o un algoritmo de inteligencia artificial procesando los números, este proceso de aprendizaje es inquietantemente similar, porque ambos son estudiantes de arte, y aunque con diferentes esperanzas de vida y de atención, los seres humanos aprenden estudiando a los maestros, practicando las técnicas y recibiendo la retroalimentación. La inteligencia artificial aprende entrenándose en vastos conjuntos de datos, reconociendo los patrones y optimizando los algoritmos. El objetivo final va a ser el mismo, es decir, crear algo nuevo y con suerte significativo. Es así un paralelo fascinante que desafía la noción de que el arte es un esfuerzo exclusivamente humano. Porque después de todo, si tanto el hombre como la máquina están aprendiendo del mismo manual histórico, ¿quién puede decir que uno es más legítimo que el otro? Y yo lo que les digo, o sea, muchas de estas cosas alguien diría, es que hubo alguien que lo hizo primero. Igual lo mismo para la gente que pinta, que dibuja, que crea en la computadora algo, precisamente con esto. Porque lo viste, porque quizás te inspiraste en alguien más. Y lo mismo hacen estos algoritmos de entrenamiento para poder generar este tipo de imágenes con esa base o ese acervo. Así que, la ilusión de la superioridad artística, ese es el foso de la negación. Ah, el mundo del arte, un lugar donde los egos estarán tan inflados como los precios de las subastas. En este ámbito, un título de una prestigiosa escuela de arte a menudo se consideraba un billete de oro hacia la legitimidad. Porque fuiste a tal escuela, ¿verdad? Pero seamos realistas, un diploma no te va a convertir en Leonardo da Vinci. Este elitismo va creando un foso de negación, una barrera protectora para los llamados artistas que construyen para mantener alejada a la gentuza. ¿Pero qué es más artístico? ¿Una pintura banal que tardó meses en crearse? ¿O una pieza cautivadora generada por inteligencia artificial que se hizo en solamente algunos segundos? Como todo lo que está acá atrás, se hizo en unos cuantos segundos. Ojo con esto. Esta ilusión de superioridad artística se está desmoronando y la tecnología, ese es el mazo. A medida que la inteligencia artificial va continuando con la democratización del arte, este foso ya se está erosionando. Los guardianes entran en pánico y es un espectáculo delicioso ver a la vieja guardia agarrando sus perlas mientras las paredes de su torre de marfil comienza a desquebrajarse. Aquí viene el curador, la chispa de la creación y el árbitro final. En este panorama cambiante de arte generado por la inteligencia artificial, el ser humano ha pasado al papel del curador. Pero este no es un curador cualquiera, este es la chispa que va encendiendo este proceso artístico, es la voluntad que dice, ve, y pone en movimiento las ruedas de la creatividad. Una vez que se enciende la chispa, se va a producir una danza compleja, una relación simbiótica y un círculo de retroalimentación, donde tanto los seres humanos como inteligencia artificial van a contribuir a la ideación y a la técnica. Estas ideas van a fluir de un lado al otro, cada iteración se va a redefinir gracias al esfuerzo y a refinar colaborativo. Porque entre más empiecen a utilizarlo, entre más empiecen a decir esto está bien, esto está mal, estás entrenando también estos algoritmos con tus propios acervos de imágenes, esto va creciendo con la comunidad. Sin embargo, el papel del curador no va a terminar ahí, porque después de la danza de la creación viene el acto final, uno que la inteligencia artificial no puede replicar. Ese es el juicio. El curador filtra el producto final a través de su lente única de experiencia y emoción humana, decidiendo que es digno de ser compartido con el mundo, porque no todas estas imágenes han quedado bien a la primera. Hay algunas en donde hay cosas que dices, no me gustó, por ejemplo, la persona que salió aquí, por aquí por lo general, miren, son mujeres atractivas. ¿Qué tal si te sale fea? Pues no lo pones. Así que sin embargo, el papel del curador no terminará ahí, porque al final es esto, cómo filtras el producto final a través de tu lente única de la experiencia y de la emoción, decidiendo qué va a ser digno de que se comparta. La conclusión, ahí lo tienen. La evolución del arte desde muñecos de palitos hasta algoritmos, desde creadores hasta curadores. A medida que nos precipitamos hacia el futuro de la inteligencia artificial, se desempeña el papel cada vez más importante donde vamos a tener que afrontar nuestros propios prejuicios y repensar nuestras definiciones de arte y el artista. ¿Es acaso que estemos listos para abrazar este nuevo mundo feliz? ¿O vamos a permanecer instalados en nuestra zona de confort, descartando el arte de la inteligencia artificial como Mero Kitsch? Así la elección es nuestra. Pero una cosa está clara, el futuro del arte es un lienzo aún por pintar. Todos sostenemos ya los pinceles. Amigos, ¿ustedes qué piensan de esto? Porque creo que también habrá gente que se pregunte, ¿cómo vamos a sobrevivir al apocalipsis del arte de inteligencia artificial, no? Bueno, amigos, he aquí una guía para poder evitar la fatalidad digital. Porque en este mundo de la inteligencia artificial va democratizando el arte. ¿Qué va a pasar con los artistas? Hay un viaje a través del laberinto existencial de creatividad, de innovación y de la carrera para convertirse en artistas de inteligencia artificial descoloridos. Miren. Esta democratización del arte a través de inteligencia artificial, una caja de Pandora de posibilidades y de paradojas. Es una visión utópica, claro está, en el que todo el mundo se está convirtiendo en el artista, sin limitaciones de habilidades o acceso a recursos. ¿Pero qué va a suceder cuando las barreras se vayan eliminando? Bueno, bienvenidos a la crisis existencial del artista digital en la era de la inteligencia artificial. Viene la era de los NFT, la advertencia para artistas digitales. Porque justo cuando se pensaba que lo habías visto todo, aparecieron esos tokens no fungibles o NFTs, que convirtieron el arte digital en la fiebre del oro especulativa. Artistas como Bipley aparecieron en los titulares, vendieron obras por millones de dólares, o por un breve momento, claro está. Y pareció que el artista digital ya había encontrado el santo grial. Pero como ocurre con cualquier fiebre del oro, el paisaje rápidamente se saturó. El mercado NFT ahora estaba plagado de oportunistas y el valor de muchas obras de arte digital se habían desplomado tan rápidamente como se disparó. Así que sirve como advertencia para artistas de inteligencia artificial, incluso cuando parece que has ganado el premio gordo. Las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana. La era de los NFT nos recordó que si bien la tecnología va a poder abrirnos las puertas nuevas, también puede cerrarlas con la misma rapidez. Esta es una capa más en el complejo laberinto que los artistas digitales van a tener que navegar en esta nueva era de rápidos avances tecnológicos. Así que amigos, todos aquellos que estén estudiando para ser artistas digitales, para crear videojuegos, para hacer cualquier cosa de creatividad en el nuevo mundo, presten atención. ¿Qué viene con la crisis de la identidad? Cuando este artista pierde su significado, la democratización del arte a través de inteligencia artificial no solamente está saturando el mercado, también satura el sentido de identidad del artista. Porque cuando todo el mundo parece crear una obra maestra con solamente hacer un par de clics y teclasos, ¿qué significaría ser un artista? El término mismo comienza a perder el peso, su gravedad. Es como llamarse a sí mismo chef, porque puedes calentar en el microondas un excelente platillo de ramen, ¿no? Nada más echas esto un poquito de agua y clic y unos segundos y está todo listo. Bueno, la facilidad de la creación puede conducir a una crisis existencial, donde los artistas cuestionan el valor de su trabajo y por extensión, también su propio valor. En un mundo donde el arte abunda, pero donde la atención es escasa, la lucha por la relevancia se va a convertir en una batalla tanto psicológica como de creatividad. Así que viene la carrera contra la obsolescencia. En este panorama de constante evolución, el arte de la inteligencia artificial, mantenerse relevante es como tratar de mantener el equilibrio en una cuerda floja hecha de hielo derretido. Y este campo se está llenando más rápido con este como un mosh pit de un concierto de punk. Que es cuando están bailando slam, amigos, y que están todos dándose con todo. Entonces, ¿cómo evitar convertirse en noticia de ayer? Estas son algunas estrategias. Mira, primero, la narrativa sobre la novedad. En un mundo donde todos pueden crear, contar historias es lo que se convierte en máximo diferenciador. No se trata solo de lo que estás creando o lo que crees, sino de por qué lo estás creando. ¿Estás explorando la condición humana? ¿Comentando cuestiones sociales? ¿O quizás estás ofreciendo una nueva perspectiva sobre los acontecimientos históricos? Bueno, tu narrativa puede ser el ancla que evite que tu arte se adentre en el mar de la igualdad. Que viene con la colaboración sobre la competencia. En esta era de un genio solitario, ya se terminó. La era de la inteligencia artificial, dos cabezas o procesadores, claro que son mejor que uno. Consideren colaborar con artistas tradicionales para ir agregando la dimensión táctil a sus creaciones digitales. Formen equipo con músicos para crear experiencias audiovisuales o incluso trabajen con científicos para poder visualizar datos complejos. En cuanto más interdisciplinado sea su trabajo, más difícil será para la inteligencia artificial por sí sola replicarte. Y así que la innovación sobre la imitación. Claro que puedes crear un retrato hiperrealista o un paisaje surrealista. Pero también pueden hacerlo miles de otros artistas asistidos por inteligencia artificial. Lo que te distingue va a ser tu voluntad de experimentar, ya sea incorporando realidades aumentadas, creando instalaciones interactivas o incluso aventurándote en el ámbito del arte escénico. No tengas miedo de romper ningún molde. ¿Qué viene con la calidad sobre cantidad? En el mundo digital, la tentación de producir en masa siempre está presente. Resístelo. En su lugar, concéntrate en crear menos piezas y que sean más impactantes. Piensa en cada obra como una edición limitada. Algo que te va a exigir tiempo. Algo que requiera tu atención y un nivel de artesanía que no se pueda apresurar. En un mundo inundado de arte, la escasez puede crear valor. ¿Qué viene con el futuro? ¿Un laberinto o un callejón sin salida? ¿Entonces es acaso un callejón sin salida? ¿Por qué solamente si este objetivo final es la fama o el reconocimiento en el mundo inundado de obras maestras digitales? ¿Pero si el objetivo es de crear algo significativo? ¿Algo que capture el espíritu de la época de esta extraña era en la que nos encontramos? ¿Entonces todavía va a haber un camino por recorrer? Es más, limitado, claro. Y plagado de trampas existenciales. Pero ahí es donde estará. Porque si bien el paisaje va a cambiar bajo nuestros pies y el futuro va a ser tan incierto como una criptomoneda, todavía claro que hay espacio para quienes puedan adaptarse, evolucionar y encontrar nuevas formas de cautivar la imaginación humana. Porque después de todo, el final de una cosa es solamente el comienzo de otra. Ustedes que dominan de este tema. Allá está, ¿no? Todas estas cosas, por increíbles que parezcan, ahí están. Todo esto que hoy estamos viendo que con el click y con simplemente imaginar y saber darle a la máquina a esto te lo puede crear. Para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son, sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, dejen un pulgar para arriba, suscríbanse, gracias a todos mis mecenas de Patreon, gracias a los que han estado presentes, a los que llegaron al final. Y bueno, si conoces a un artista, si tú estás estudiando todo esto del arte digital, si estás apenas empezando, pon atención a esto y compártelo con tus compañeros. Para la Gran Humana MX ahora sí, se despide Pablo, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.